Por supuesto, Partido Nacional, también vemos pediles locales del Frente Amplio y es de remarcar. Eso es un equipo político. Por supuesto, el liderado es quien tiene la responsabilidad, un Ejecutivo Departamental, quien ha pasado y hecho la propuesta y después, cuando se dieron las discusiones que bachas se fueron ameloradas, se terminó resolviendo una herramienta que posibilita la financiación de otras cosas, van de sueños, este es uno de los más importantes, yo creo que los más importantes para la autoridad de la República. Ediles también locales del Partido Nacional, ediles locales de las distintas fuerzas. Un equipo político que se complementa con el Ejecutivo Departamental y vaya al reconocimiento del liderazgo al Intendente Carlos Narciso, a todo el equipo que ha conformado a lo largo de estos años, hoy al Secretario General y al equipo político del gobierno local, del municipio. Alcalde, concejales, con quienes hemos trabajado intensamente, conductivamente para seguir haciendo honor a esos acuerdos políticos. Al equipo político también de gestión, que se complementa con todos los compañeros del equipo. ¿Sabe una cosa? Hoy, mientras muchos compañeros estaban preparando el último día de esta etapa, de este gimnasio, algunos otros compañeros de servicios que nunca se ven, abastecimiento, hacienda, jurídica, contabilidad, estaban abriendo la licitación de otro proyecto deportivo, como es el Estadio Campeones Olímpicos en Florida. Vaya si hay un equipo para que un elabón lleve a la otra y un escalón y un paso se dé a continuación de otro. Eso, y me quedo corte, voy a comentar la omisión de no mencionar alguno, pero quiero hacer atención a ese equipo político y al equipo técnico. Veo a Sebastián Morelles, el miero coordinador de todo el fideicomiso, por supuesto. La dirección de obra, que hoy encabeza a Marcos, a Pedro Carzabal, a la cliente que ha hecho este proyecto y la dirección de obra. También estaba dentro del equipo técnico Álvaro Rocha, que estuvo haciendo el seguimiento día a día de todos los coordinadores. Así que un equipo político, un equipo técnico, pero por sobre todo un equipo que es Fraymarco. Los vecinos de Fraymarco, que hace cuántos, 30 años, 40 años, 45 años, estaban con esa idea que fue madurando, que fue progresando. Muchos hoy lo estamos disfrutando y lo vamos a disfrutar en los días siguientes, en la semana siguiente. Ya tenemos varios desafíos, partidos marcados y demás, que esperen a que no quede la impromesa, sino que se cumplan los desafíos. Miro a dos aquí, pero ya van a venir. Pero hoy quiero hacer un reconocimiento especial y pido un fuerte aplauso para quien hoy no puede estar con nosotros y no va a poder estar la semana siguiente disfrutando de todo esto. Lo soñó, lo pedió como muchos vecinos de Fraymarco, pero hoy, lamentablemente, no lo puede disfrutar como lo vamos a disfrutar todos nosotros. Recuerdo desde las últimas instancias, peleando en el despacho del Intendente Exciso porque el proyecto que se había conseguido con varios vecinos pasa a ser una realidad. Pido un fuerte aplauso para Ramoncito Rodríguez, que hoy, con el que está invitando a todos los vecinos. Para terminar con ese equipo, equipo político, equipo técnico, vecino de Fraymarco, también un equipo que le pasamos la posta de ir a la dirección de deportes, la dirección de descentralización, el municipio, las instituciones deportivas de la localidad de Fraymarco y también de la zona ledal, también veo a Pablo, ya el técnico de la Selección Nacional de Fútbol Sala, floridense también, que hoy nos engalana y dice que nos va a probar a ver que tal está el piso.